Jovellano y se divierten como no hay dos cantan y bailan alegremente cuando yo canto su lindo son Jovellano yo a ti te canto tu te mereces mi cha 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 Jovellano yo a ti te canto tu te mereces mi cha 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 son tus mujeres bellas cubanas orgullos nuestros de tu legión son andegadas son amorosas son como rosas de tu jardín Jovellano Jovellano baila mi cha 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 ay mira Jovellano yo te canto yo te canto si tu bailas mi lindo cha 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 Jovellano Jovellano baila mi cha 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 ay mira Jovellano 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 ven va Jovellano mi lindo cha 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 Jovellano Jovellano baila mi cha 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 Ay, suavecito nena linda, jovellano, yo te canto, mi lindo guapachá Jovellano, jovellano, baila mi chachacha Jovellano, jovellano, baila mi chachacha Jovellano, jovellano, ven va, jovellano, ven va, mi lindo chachacha Jovellano, jovellano, baila mi chachacha